Te van a ver a continuación con mucha risa, este contenido no se ríen, si te ríen pero de versión U de Ome no hay un lugar como el hogar. Lo que van a ver a continuación otra vez esto va a dar más risa, chicos así que Ríanse, espera no abran la coca cola porque va a haber algo terrible que va a ocurrir. Dreamworks Home. Dreamworks Home. ¿Qué pasa? Hombre, no hay un lugar como el hogar. Estreno. No te comas las mentas azules. Lo bueno es que hay un tazón de limonada. ¡No bebas la limonada! ¡Se acabe! Aquí tienen un buff que sabe hacer su trabajo. Dime, ¿encontraste al fugitivo? Sí. ¡Dichosa afirmación! ¿Y dónde está? Bueno, hay un ligero problemita. ¿Un ligero? Mientras sea ligero, ¿qué más da? Bueno, antes de conseguir la contraseña, yo lo borré. Bueno, ojalá que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, porque este video fue muy gracioso. De hombre, no hay un lugar como el hogar. Así que, ¡bye!